Super Metroid Super Metroid Porque todas las palabras empezaban con Super Y ahora empezamos con Super Metroid A pedido de Chambeco A pedido de Mr. Chambeco Vamos a ver a este juego que es una realmente un juego una obra maestra una perfección en videojuegos para su tiempo Metroid Super Metroid Ya no sé cuál es el Player 1 ¿Querés que yo juegue? Bueno Yo creo que aquí todos saben de qué se trata esta historia y cómo empieza Aún así es muy entretenido verla Y los pixeles son la zorra Chambeco dice El tercero de la serie de Metroid Fue desarrollado por el equipo R&D1 de Nintendo Para usar Super NES Con un cartucho de 24 megabits Fue en su tiempo el juego más grande disponible para esta Sí pues El creador de Metroid El copy-paste que va hasta ahí El más disponible para esta gran ciudad de Guapara Una hueá pesada Pero importa, bueno, si al final todos leemos Wikipedia Lo que importa sí es que nosotros interpretemos la hueá como como nosotros con el estilo de cada uno Sí, mira Porque una cosa es como... No, una cosa es decir las cosas y la otra es leerlas así como una disertación Que esa hueá de refome Oye, pero yo he cachado que El Pepe tiene... A veces sube en el... En la revista de Nintendo fotos de minas que se disfrazan como... como cosplay de Samus, po' bueno Pero de minas de verdad sí, porque son tenerlas ricas, po' bueno Oye, podría mandarse unos links el Pepe de esas minas riquitas que... ¿Sí o no? Salud por eso Pepe, mándate unos links de las minas ricas que hacen cosplay de Samus, po' bueno Pepe dice que pase caliente Es que ahora estamos jugando... No me refugio, güey Haga una... Leaks, 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 dice Joker Joker quiere ponerse fap-fap ahí con él Para ver las fotos y pide los links ahí Jaja Bueno, voy a tratar de perder para que salgan calzones esta mujer Muchacha Anticontrol fuerte Estamos pasando a otra etapa... Bueno, aquí llegamos al principio de Super Metroid Aquí vamos a cachar el cagazo Porque Ridley Llegó a robarse a Metroid, po' bueno Pero he cachado que Yo... A mí me encanta Metroid Porque a mí me encanta la ciencia ficción Me encanta el género de ciencia ficción Y aquí hay muchas... Hay muchos cameos Con películas conocidas con Alien Puta, Alien aquí está evidentemente reflejado en Super Metroid Y pues bueno Y Ridley, que vendría siendo Ridley Scott El director de... De la primera Alien Y de Blade Runner Entonces ahí como que está El pequeño cameo ¿Cachai? Y bueno, Samus vendría siendo el equivalente a la Teniente Ridley ¿Cachai? Aquí la idea es perder la energía lo antes posible Aquí hay que destruir a Ridley Para liberar eso No, no puede destruirlo Si... Al final... Este guante deja para cagar Y... Ahí se va Ah, Super Metroid Arena Don, lo dije Si... Si, esta película... Este juego... Trae tanta... Tanta influencia de todos esos tiempos Alguien vio... Especies, man No sé quién dirige eso Es noventera, si Es también... Es una gran película de ciencia ficción Con una mujer muy guapa Como Samus Ah... Sigue siendo... De la suya solamente Que era un extraterrestre Porque quien está bueno Si... Samus es que... Joker dice Aguante la Teniente Ridley Y bueno... El Alien es muy buena película Por supuesto Alien 1 Sigourney Weaver Que... Sigourney Weaver Que en sus tiempos mozos Anduvo ahí... Dando vuelta con los cazafantasmas también Bueno... Siendo poseída por el demonio... Zul Aparte que en Alien 1 Cuando... Shinae Weaver La Teniente Ridley Está... Yéndose en la cápsula Se le den los cachetes Y toda la roba Si... Se ponen calzones ahí Se pone rica Con polera musculosa Y muestra de todo Aunque no tenía tanto culo Pero está... Era bonito Si... Es que era flaquita pero de la ira Flaca... Con una carita bonita Llegamos... Al planeta... Severs Bueno... Pae... Y aquí empezamos desde... El... De la precuela Del último... Desde el mes 12 Claro... Estamos llegando aquí A las... Locaciones... Antiguas... Donde era... Donde el final del otro metro... Del otro metro... Ahí está... Jajaja... Puta... Este... Este juego es para mandarse una maratón... Más larga que la... Si... Y con sus cañitas también... Ahí... Su volada... Así... Espacial... Máxima... Tal... Más espacio posible... Y bueno... Aquí vamos a ponernos nuestras primeras... Armas... Armas de poder... Yo me lo daba vuelta este... Pero... Así como por parte... Como tiene la... La pila para cargarlo... Eh... Si... De repente es bueno... Dejarlo parar un poquito... Así como para... Para descansar la mente... Este juego también te... Te deja loco... Es como... Oye... Me están sapeando ahí los weones... Del... Del líder... Si... Es que... Después empieza... Empiezan a... Aparecer... Las bombitas... Que esas bombitas son las oras... Te hacen como... Volar... Así... Aquí tenemos... El primer... Set de misiles... Nosotros... Para el capítulo perdido... Que... Que hicimos... Del especial de Super... El último que íbamos a subir... Se perdió... Revisamos Super Metroid... Bueno... Eso lo van a ver algún día... Si es que podemos recuperar el... El capítulo... Lo teníamos listo... Y se... Cagó el disco duro... Y ahí revisamos el... Este... Ahora... Tendremos una vez que más... Que más que hacer aquí... Poder irse... A otra sección... Y se... Y saluda a la Montaigle... El Pue... Donde está el señor Pepe... Salud... Oye... Si... Uno es en el Valle del Elque... Otro es ahí... Al otro parte... Muy... Muy... Lejos... Pero... Qué rico... 15 minutos... Estaba en la raja... O... No... De hecho... Mira... Les vamos a contar un poco... Lo que fue... La historia... De este proyecto... En sí... Que partió con la idea... De hacer un canal... Municipal... Cachai... Y... Nosotros... 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 Estamos... Jugando... El... Metroid... Mira... Lo que pasa es que... Va a contar la historia... De cómo nació... Jugando en su casa... Cómo nació... Esto fue... Lo que pasa es que... Esto se remonta en el año 2009... El año 2009... En ese tiempo... Con el Mister... Estábamos rayando... Jugando videojuegos... Videojuegos... Y un amigo... Nos invitó a participar... En un proyecto de... La Municipalidad La Fría... Para hacer un canal comunario... Entonces... En el... En el... Nos pidieron... Eh... Nos pidieron... Eh... ¿Cómo es que se dice? Una parrilla programática... Para presentar el... El proyecto... Y teníamos que... Hacer diferentes programas cortitos... Claro... Y como en ese tiempo... Estábamos rayando caletas... Con los juegos... Dijimos... Y por qué no hacemos un piloto... De un juego... De un programa... De un juego... Y empezamos a... 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 Pensar en... No sé... Puros programas antiguos de la televisión... Y nos acordamos de... Cine en su casa... Entonces... En ese programa quedan... En el 13 de la película... Cine en su casa... Porque vamos a hacer una hueá... Con videojuegos... Jugando en su casa... Ahí salió... Jugando en su casa... Y hacemos una hueá... Así como tipo... Maldita sea... Estamos tomando una chela hueá... Y jugando juegos... Hablamos de los juegos... Claro hueá... Y empezamos... Y ahí... Bueno... Ya empezó la cosa... Pensando en un canal... Era la parrilla para el canal... Y yo veía un canal... Está todo el día funcionando un canal... ¿Sabes? Bueno... Aquí podés guardar... El... El estado... Y la cosa es que... Grabamos los dos... El primer capítulo que grabamos... El primero o primero... Que está en la cuenta de YouTube... Lo grabamos el 2009... En marzo del 2009... Y grabamos después tres más... Pero eso ya no era... Para el proyecto de la Florida... Sino que... El proyecto se bajó... Y... Nosotros dijimos... ¿Por qué no seguimos haciendo el proyecto? Y ahí seguimos haciendo... Y ahí grabamos dos capítulos más... Y después puta... La hueá quedó en stand-by... Y lo retomamos el año pasado... Con el capítulo de... El Mortal Kumbi... Ya está el día de hoy... Y puta... Ahora... A seguir creciendo más con el proyecto... Así es compadre... Y esto es... Otra etapa... Ah... No puedo pasar... Ah... Tengo que pasar con otras cosas... Y esa hueá la encuentro... ¿Dónde? 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 ¿Qué les pasa a bicharracos? ¿Qué les pasa a bolígues? Pepe Salot dice... Notable... Jugo Natural... Gracias... Jugo Natural dice... Deles nomás... Si espacio entre gamers hay bastante... Bueno... Vamos a ir... Vamos a ir tomándose... Jugo Natural dice... Aparte ya se ganaron mi respeto... Con el... Santiago no Chile... Pero por supuesto... Por supuesto compadre... Saludos... Santiago no Chile... Santiago no Chile... Ajale... Si... Es que... Es que ahora hay 3 personas de... De todos lados... Los dice de dónde son... Nosotros somos de... De Santiago... De la Floría... De la Floría... De la Floría... Juguitos de Viña... Y... Ah... Bueno... Puta... A veces voy a Viña porque tengo... Un amigo que... Estudia en Valpo... Y su colola... Tiene una casa en Viña... Oh... Ahí viene el movimiento... Oh... Es que el pelota... La Sango este gol perdió... Ya mister... Me toca a mí wey... A ver si tú te acuerdas... Mejor que yo... Uy... Debe ganar ese mono... Yo... ¿Yo? Descends...